¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal y quiero decirles que esta pequeña colaboración junto a Revit es gracias a que me ha regalado unos códigos de Adler Russell y también él va a estar regalando unos códigos en su canal, así como lo están escuchando. Lo único que tienen que hacer es estar suscritos a ambos canales y comentar que participan, el link de su canal va a estar en la descripción y en un primer comentario fijado. Pues bien mercenarios, ahora viene un poquito lo picante y es que ¿Cómo voy a entregar yo los códigos? Me he puesto a pensar y he dicho si regalo a una persona yo que sé en un comentario aquí, hay otros que se van a molestar, van a decir no es que ya estaba planeado, tal vez es falso el código o cosas así. Así que he decidido que todos van a participar en un torneo épico. ¿Por qué digo épico si solo es un código? Pues ahí te equivocas, ahí estás mal. No simplemente voy a regalar un código, la persona que gane estos torneos, o sea van a ser diferentes alas, las personas que ganen estas alas, aparte de tener el código tanto de Adler de Curtido, porque son dos diferentes códigos, voy a regalarles pases de batalla de la temporada número 12. En total quiero regalar 5 pases de batalla junto a los códigos, pero quiero explicarles cómo van a ganar esto y de qué va a ser el torneo. Va a ser de Battle Royale y después vamos a Multijugador. Pues bien mercenarios, quiero decirles que pueden participar las personas que deseen, 100 personas, 50, 10 personas, las que deseen. Esto va a ser en la plataforma Trovo, ¿por qué voy a ser ahí? Pues si es que hago en YouTube voy a poner, yo que sé, torneo, códigos de Adler Russell y van a llegar como 10.000 personas y pues los verdaderos mercenarios no van a poder participar. Así que si deseas puedes venir, es en Trovo, Dimitri117 y ya, simplemente eso. Recuerden que todos los días voy a ser a las 3 de la tarde directo, pueden ahí pedirme información, reglas, cualquier cosa, ahí les voy a estar contestando. Por último quiero decirles que es algo muy importante, la persona que gane la sala de Battle Royale nos vamos a ir a Multijugador y se va a enfrentar a mí. Pues ¿cómo voy a hacer esto? Simplemente nos vamos a enfrentar en un versus y si es que logra dominar tanto Battle Royale como Multijugador, se les regalará las dos cosas, tanto el pase de batalla como el código de Adler Russell. Y pues si es que no me gana, vamos a hacer la sala de nuevo para que ustedes puedan seguir participando. En Trovo no hay mucha gente, por eso es que les digo, los verdaderos mercenarios van a poder ganar y no nos hemos de demorar mucho. Son básicamente 5 pases, el primer lugar, código de Adler y pase de batalla, el segundo lugar, código de curtido y pase de batalla y por último el quinto pase de batalla, como les he dicho son 5, pues voy a regalar al que estés comentando desde el inicio del directo hasta el final del directo. Pues ya, simplemente eso, espero que les guste toda esta oferta que les estoy dando, les estoy vendiendo una moto y pues deben comprarla, ok no. Por último mercenarios, quiero decirles que tenemos un patrocinador para el canal en este mes y es esta página web que es Galax Strings y aquí vas a poder saber las últimas armas, la mejor arma más chetada del juego, también cómo conseguir créditos y skins gratis para tus armas. Así que si deseas y si es que te ves bien en esta página, pues dale un vistazo, voy a estar dejando el link en la descripción. Y nada, yo creo que estaría dejando por aquí este video, gracias a todos los que están hasta el final y nada, un abrazo a todos muy grande y nos vemos en un próximo video. Chau chau, cuídense. Chau.